Bueno, aquí estamos, llegó septiembre y seguimos en esta cuenta regresiva para la pelea del Canelo Álvarez con Yermel Charlo, hablando aquí con todos ustedes como nos gusta, relajados, conversando, charlando, platicando, dándole aquí al deporte que tanto nos gusta. Bueno, estamos a menos de un mes, estamos ya en septiembre y Paul Malinagi es boxeador, ex boxeador, ex campeón del mundo, analista, creo que está con ProVox TV, estuvo con Showtime antes, muy buen analista, inglés, español, me gusta mucho, me gusta mucho su frescura y su sinceridad en sus análisis, se puede equivocar o no, eso no es lo que más importa, lo que importa es que habla, lo que siente y lo que ve como ex boxeador y como analista de boxeo. Bueno, ha dicho esto muy sencillo, dice que Crawford no tiene tamaño para ganarle al Canelo, también sigue y dice esto, que Charlo, él no ve cómo Charlo le va a ganar al Canelo y esto me llama la atención porque hace algunas semanas estuvimos con el Vikingo Euro Podcast en una actividad de Robes y Ramírez en Miami, una presentación con la OMB, la Organización Mundial de Boxeo y Paco Barcácer y a la gente que le preguntamos ahí de boxeo todos nos dijeron lo mismo, que Canelo va a ganarle, que no queda, que le gana a Charlo y a mí me cuesta trabajo verlo así, yo veo que Charlo tiene posibilidades reales de ganar, el favorito Charlo no, veo a Charlo ganando, no, veo a Canelo ganando, pero no veo tanta diferencia por el Canelo reciente que hemos visto y creo que Charlo puede dar una buena pelea y puede hasta sorprender, sin embargo Malinagy dice que no, pero regresando a lo otro, a lo de Crawford, dice que Crawford no, que hay mucha diferencia de peso, de tamaño, de divisiones, son 347 a 168, pero también el hombre dice, y voy a abrir comillas y cito a Malinagy y dice, pero qué sé yo, yo pensé que Crawford era muy pequeño para Spencer y mira lo que pasó, claro, eran los dos del mismo peso, de la misma división. Ahora, una de las cosas que llama la atención, que intriga, que gusta, en este análisis de fin de semana relajado con todos ustedes, es precisamente la diferencia de divisiones que hay entre Crawford y Spence, entre, perdón, entre Canelo y Spence y Crawford, porque esa es una de las cosas que uno se pone a pensar y dice, Crawford, el número uno libra por libra, y lo hemos estado hablando los últimos días en el Vikingo y Ebro Podcast, Crawford, el número uno libra por libra, si le da por subir tres divisiones, que pueden ser dos, si su próxima pelea con Spence, que parece que ya Spence, han declarado los protagonistas, ya ejerció su cláusula de revancha y va a haber revancha, si esta segunda pelea es en 154, entonces Crawford tendría que subir dos divisiones, de 154 a 168, es lo mismo que está haciendo Jelmer Charlo, fíjense bien, Crawford subiría a 154, pelearía en 154, ahí tendría la revancha con Spence, de ganar tiene un reto inmenso con Canelo, o puede incluso, si Canelo le gana a Charlo, recibir a Charlo de vuelta y tratar de luchar por los títulos que pueda tener Charlo, en ese momento, que al menos van a ser tres, pueden ser menos, más no van a ser inmediatamente, después de la pelea del Canelo en 154, porque si le gana a Canelo va a tener todos los títulos de la 168, pero una de las cosas que intriga mucho, que llama la atención por la calidad de boxeador, que es Tennis Crawford, que ha demostrado ser un campeón brutal, un talento generacional, que ha puesto a Spence tan, 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 lo ha hecho tan mortal, que la única manera que hay de tratar de justificar la superioridad de Crawford sobre Spence, es hablar de la división, y de las 7 libras, y de 147 a 154, porque Spence, que era un gran campeón y dominaba las 147, a excepción de Crawford, no pudo hacer nada contra Crawford, y Crawford, que estuvo de un lado de la ecuación, y que no pudo pelear con los mejores en 147, por mucho tiempo, hasta que peleó con el que decían que era el mejor, dio una demostración brutal, ahora, Malinagy, regresando a Poli, el italiano-americano, Malinagy, que repito, me gustan mucho sus análisis de boxeo, Malinagy no cree, porque como buen boxeador entiende, lo de, lo de la división, él fue campeón del 140, él una vez fue incluso a Ucrania, y le ganó allá a un ucraniano, y se hizo campeón, se llevó su título mundial, las manos, las muñecas, lo traicionaron mucho a Malinagy, Malinagy como buen boxeador, él cree en las divisiones, él entiende que hay diferentes divisiones, él entiende que las divisiones existen en el boxeo, y en los deportes de combate, por algo, y al existir por algo, precisamente lo que hacen es mostrar, que alguien que está en 168, le debe ganar siempre, a alguien que esté en 147, o alguien que está en 168, le debe ganar siempre, a alguien que está en 154, son 14 libras, son dos divisiones, de diferencia, pero, después de lo que hizo Crawford, con Spence, si vuelve a hacer algo parecido, ya en 154, creo que se va a calentar muchísimo, una posible pelea, con Canelo, y creo que el público del boxeo, por lo general, va a obviar, de alguna manera, la diferencia de peso, y, le va a intrigar, le va a llamar la atención, le va a gustar, le va a dar morbo, que Crawford, siendo al menos, dos divisiones, más pequeño, que el Canelo, pelee con Canelo, y le pueda ganar, fíjense, como, el mundo del boxeo, cambia, y si viene la pelea, con Crawford, después que Canelo, pelee con Charlo, si le gana, y después vendría, el otro Charlo, y le ganaría, eso no lo tenemos, estos segundos, no lo tenemos, confirmado, ni mucho menos, es opinión, no información, pero si Charlo, acaba con Spence, en la segunda, y Canelo liquida, los dos Charlo, el clamor popular, y el clamor de negocios, va a ser, poner a pelear, a Canelo, y a Crawford, y entonces, quedaría afuera, otra vez, el bandera roja, el Mexican Monster, David Benavides, porque Canelo, no va a querer, enfrentar a Benavides, Canelo, creo que tiene, más chance, de ganarle a Crawford, que a Benavides, aunque Crawford, es mejor que Benavides, el tema del peso, y la potencia, creo que tienen, un momento determinante, en esta opinión, que tengo, repito, creo que Canelo, tiene más chance, de ganarle a Crawford, que a Benavides, por el tema del peso, pero va a haber, tanto morbo, por Crawford, si le vuelve a ganar, a Charlo, y si Canelo, repito, le gana, perdón, Crawford, a Spence, y Canelo, a los dos charlos, que va a haber, un clamor, popular, un morbo, brutales, porque se enfrenten, Crawford y Canelo, Canelo, creo que lo va a querer, por la cantidad de dinero, tercera pelea, con PBC, la puede perder, va a ser, una cantidad de dinero, muy grande, Crawford, va a estar subiendo, no tiene nada, que perder, ganaría, otra cantidad, brutal de dinero, y sería, el final de su carrera, el que le diera, su justo lugar, en el boxeo, y sobre todo, económicamente, y el boxeo, se volcaría, en este combate, entonces, creo que lo que dice, Polley, que probablemente, tiene razón, en el tema, de las divisiones, y que Crawford, es muy pequeño, para Canelo, no le va a interesar, al mundo del boxeo, porque la gente, va a tener más morbo, en ver lo que puede hacer, Charlo, contra alguien, que es más grande, y más potente, aunque mida lo mismo, y aunque Crawford, tenga tres pulgadas más, de diferencia, de ventaja, de alcance, pero Canelo, es 168, Crawford, por ahora, sigue siendo 147, como lo ven ustedes, mi gente, les gustó el video, les gusta lo que dice, Malinay, y por favor, si les gustó, regálenme un likecito, suscríbanse, gracias, por estar aquí, yo soy Eduardo Martel, el vikingo.